como les va gente sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal con noticias para este vídeo ya encaminándonos al fin de semana muchos de los cómics con la guerra del joker que se aproxima three jokers que ya está terminado dark nights con ediciones extras y un poco de las series con lo que vendrá en la temporada 7 de flash comenzamos esta semana llegó el cierre tempranero de la sexta temporada de flash que se adelantó por la pandemia actual haciendo que varios episodios quedasen sin emitirse y ahora eric wallace showrunner de la serie adelantó que bastante ese material que iba a hacer para este año de show se va a utilizar para la séptima temporada los guionistas mejor dicho todo lo dicho con la historia está totalmente ya escrito salvo algunos detalles mínimos y mismo las grabaciones están totalmente realizadas en casi su totalidad valga la redundancia por ello es que se decidió que el cierre de temporada se dé en este episodio 19 y luego empalmar directamente con lo que iba a ser el episodio 20 de la actual temporada pero que ahora servirá como inicio del séptimo año del show wallace comentó que averiguaremos donde fue iris que pasó con ella habrá un final feliz para esta historia y promete muchas lágrimas eso sí admite que mientras veía el episodio 19 tenía miedo de que se pudiese resolver fácilmente el misterio ya que habían dado muchas pistas todas las pistas están ahí si has estado prestando atención te hemos dicho literalmente todo lo que va a pasar literalmente comentó wallace al mismo tiempo adelantó que ya tienen todo el plan para la séptima temporada toda la historia que a lo sumo deberán modificar un poco por las nuevas normativas post kobe 19 que deberán afrontar te garantizo que eso nos permitirá llegar a algo que no se nos ocurrió antes así que tal vez mantengamos el 75 80 por ciento de los guiones originales y tal vez el 15 o 20 por ciento de material nuevo hacemos al mundo de los cómics con los anuncios para el mes de julio donde llegarán poco más de 40 cómics destacando entre todo ello el final de la colección de jimmy olsen el final de la historia de dark designs y el inicio de la joker world para todo el mundo de batman y compañía todo arrancará el 14 de julio con una historia situada en night wind número 72 luego a la siguiente semana vendrá otra historia situada pero ahora en bad girl número 47 y entonces esa misma semana arrancará el evento principal en batman 95 detective comics número 1024 también forma la parte de ese evento en julio siendo entonces esos cuatro cómics los involucrados por ahora el resto de cómics los tendrán en el blog de este canal al siguiente mes en agosto vendrán dos números especiales para el evento dark nights death metal siendo uno una guía donde se contará como batman encontró un anillo de black lantern como harley queen encuentra el amor en wasteland y más cosas que se prometen en esta entrega luego también estará legends of the dark nights siendo una colección de historias cortas donde descubriremos más versiones alocadas y monstruosas del caballero de la noche para cerrar el mismo mes ahora ha sido situado como nueva fecha de lanzamiento para batman 3 jokers específicamente el 25 de agosto aparentemente la razón de este cambio vendría a razón de que para esa fecha habrían más comic book stores más tiendas de historietas abiertas lo cual haría que el cómic esté disponible de manera física en más sitios de los esperados enganchado con esto jason fabock dibujante del cómic comentó que esperaba que destruy jokers llegase en junio pero con este retraso pueden aprovechar para darle una última mirada y mejorar lo que tengan que mejorar aunque ya todo el trabajo de arte está terminado según sus propias palabras sería divertido si no fuera tan patético al demonio me reiré igual y